Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno mis amigos, como saben, ha estado lloviendo mucho, mucho durante todas estas horas y tenemos aquí a Samira, de nuestra buena gente de Telenoticias, de la Autoridad del Tiempo. Buenas noches, Samira. Saludos a todos y muy buenas noches. Y bienvenida por primera vez acá en Puerto Rico. ¡Gana eso! ¡Eh! ¡Bueno, Samira! Samira, ¿de qué pueblo tú eres? Soy natural de Cabo Rojo. ¿Tú eres de Cabo Rojo? Sí. ¿Y vives por acá ya o ya? Sí, ya estoy establecida por acá, ya me adoptaron en esta zona. Pero siempre un saludo grande y un abrazo a mi gente del oeste. ¡Qué bueno, Samira! Bienvenida. Samira, ha estado lloviendo un montón durante todo el día. Cuéntanos, ¿qué ha estado pasando? Ha estado lloviendo muchísimo durante el día de hoy. Esto se debe a que tenemos lo que es el sistema tropical ETA. Esta tormenta tropical, aunque se encuentra en la zona de Florida, nos está trayendo lluvia y ha incrementado la humedad en el Caribe. Y por tal razón, tenemos actualmente varias alertas vigentes en el tiempo. Entre ellas, hay un aviso por inundaciones para Gurabo hasta las 10 y 30 de la noche. Para Guayama hasta las 9 y 45. Humacao, Juncos, Las Piedras hasta las 9 y 30. Patillas hasta las 8 y 30. Y en el caso de la zona metropolitana, hay una advertencia por inundaciones que ya está próximamente a vencer. Sin embargo, la lluvia continúa. Se espera que esto siga durante la noche y pudieran extenderse esas alertas en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia de aviso? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, cuando hay un aviso, quiere decir que la vida está en riesgo. Y en este momento tenemos varios ríos que están o se han salido de su cauce. Tenemos también en la zona de Patillas, la carretera 181 y 184, también hubo deslizamientos de terreno. Por esa razón, cuando hay un aviso, es que la vida está en riesgo. Y en el caso de una advertencia, es que están ocurriendo quizás inundaciones, algunas de ellas molestosas. Pero la vida aún no está en riesgo. Y eso es lo que está sucediendo. Samira, yo te vemos ahorita. ¿A qué hora? Nos sintonizan ahorita a las 10 en punto en Telenoticias. Y también me pueden seguir a través de las redes sociales como Samira TV para más información. Que sé que muchas personas tienen dudas y a través de las redes sociales quizás me preguntan. ¿Este patrón lluvioso tenga el paraguas a la mano? Y van a tener que regalar varias sombrillitas porque toda la semana va a llover. Muy bien. Así que, Samira, bienvenida a Puerto Rico Gana y gracias por mantenernos informados. Gracias a ustedes. Gracias, Samira. Bueno, y ahora yo tengo la parte posterior. Mira, la puerta del dinero por 2,600 dólares. 2,600 dólares. Y tengo la primer participante que lo es Noemí. Noemí, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, Noemí. Mira, yo tengo 20 llaves a tu mano derecha. Si tú logras adivinar cuál es la llave que abre la puerta, tú sabes cuánto te vas a llevar, mi amiga Noemí. Te vas a llevar 2,600 dólares. Si tú logras saber qué número, tú sabes cuál es el número. Yo te voy a decir ahorita cuál es el número. Si tú logras decirme cuál es el número y abre la puerta, te vas a llevar los 2,600 dólares. Mi amiga Noemí, ¿qué número del 1 al 20 es el que abre la puerta de Rooms to Go? ¿Cuál? El número 4. El número 4. Buena suerte, Noemí. 2,600 dólares. Juegue en su casa. Juegue en su casa con nosotros. Y dígame cuál es la llave de hoy. ¿Cuál es la llave que abre la puerta? Y, y, y. No. No es la 4. Gracias, Noemí. Nos preparamos con Osvaldo, pero antes, información bien importante. Mira, ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Rooms to Go no pagas intereses. Hasta enero del 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de sala, de cuarto, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Bueno, próximo participante, Osvaldo. Osvaldo, buenas noches. Vienes, vamos, hermano. Buenas noches. Osvaldo, ¿de qué pueblo vienes? De Arecibo. Osvaldo, ¿qué llave abre la puerta para que te lleve los 2,600 parecibo? La 14. Coge la 14. Vienes, vamos, arriba. Hay, Osvaldo. La llave 14. En su casa juega. A ver, ¿cuál es la llave hoy? Adivine, vamos a ver. Entró. Y, y, y. ¡No! Gracias, mi amigo Osvaldo. Pero me dicen que por ahí viene una fémina, María. María, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes, mi amor? De San Sebastián. De San Sebastián. María, las llaves que están a tu mano derecha. ¿Cuál abre la puerta por los 2,600 dólares? ¿Cuál? La 15. La 15. Dijo la 15. La 15. Mira, María, de San Sebastián. ¿Cuántas horas son de aquí a allá? ¿Cuántas horas son? Mira, pégate el micrófono, María. Una y media, dos. ¿Y ustedes vinieron de paseo y aprovecharon el ratito que venían para acá para Telemundo? Correcto. 2,600. Teantre. Cerquita San Sebastián. Está todo eso por ahí. Y si te llevan los 2,600 pesos, ¿qué vas a hacer? Hacer la mejora a mi hogar. La mejora a tu hogar. Allá en San Sebastián. Correcto. María, la llave 15 viene. María, vamos arriba. ¿O María? María. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. 2,600 dólares. 2,600 dólares, señores y señores. Y, 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 sí. Sí, sí, sí. María te llevaste los 2,600 dólares hoy domingo. ¡Eso! ¡Sí, sí! María, felicidad. ¡Felicidades! Ella está todavía para más. María. María está para más. Mira, era la 15, mira la 15 aquí. Era la número 15, mira, mira la 15 aquí. Era la 15. Mira, María, ven para acá para felicitarte. Así que muchas felicidades, María. ¡Qué bueno! ¡Wow! 2,600 dólares. ¡Wow! Seguimos regalando y ahora vamos por el carro. Cero millas de Campolor. Dímelo, JD. Eso sí, seguimos compitiendo por esa Jeep espectacular. Nueva de paquete. Gracias a Sofrito Campolor. Bueno, vamos a seguir jugando por la Jeep Cero Millas 2021. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Nada se compara con su sabor. El sabor a campo y familia. Échale Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Y tú que estás en tu caso. Si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Bueno, y yo tengo la participante que ya empezó el viernes. Fue su primer día y hoy es su segundo día. Nuestros amigos que están en su casa viéndonos, esta vez lo hicimos diferente. A cada participante le vamos a hacer 50 preguntas. Conteste correcto o conteste incorrecto, le vamos a hacer 50 preguntas. Al final, de todos esos participantes, los cuatro que tengan mejor récord, pasan una semifinal y uno de esos cuatro se lleva la Jeep 2021 de Campolor. Por favor, Samantha, ¿estudiaste? Sí. Hoy, ayer, y ese Jeep, ¿tú lo quieres para ti? Claro que sí. ¿Tú no tienes carro ahora mismo? No. ¿No? ¿Y estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Y cómo hacen? ¿Te llevan? ¿Te buscan? ¿Coges jugo? Ahora mismo online. ¿Online? Sí. Pero cuando empieces, si Dios quiere, en enero, pues hay que buscar la manera de cómo llegar. Así que ese Jeep cae. Bueno. Buenísimo, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Vamos a comenzar, Samantha. Buena suerte. Gracias. Éxito. Samantha, primera pregunta. ¿A qué órgano afectan los cálculos renales? A riñones, B intestino. A. A riñones, y eso es... Correcto, A riñones, correcto, muy bien. Lleva siete. Jueguen en su casa con Samantha. A ver quién es el que más sabe. Jueguen familia. Mire, este juego. Y Puerto Rico gana. Lo hacemos para que usted se sienta en familia. Mire, usted disfrute con sus hijos. Aprenda. La pasen bien. Se rían con nosotros. Y hoy domingo, mire, se puede quedar tranquilito. No hay que salir. Se queda ahí viendo Puerto Rico gana. Próxima pregunta, Samantha. Según la tabla periódica, ¿cuál de estos metales tiene el símbolo PT? A, plomo. B, platino. B. B. Y eso es... Correcto, B platino. Próxima pregunta, Samantha. ¿De dónde surge la raza Karina de... Golden Retriever? A, Terranova. B, Inglaterra. B. B, Inglaterra. Verificamos. Y eso es... Correcto. Vamos bien. Vamos bien, Samantha. Próxima pregunta. ¿Cuál es la ciudad capital de Jamaica? A, Kingston. B, Portland. B, Portland. Verificamos si es correcto. Y eso es... No. Incorrecto. Es Kingston. Próxima pregunta. ¿Cuál es el monte más alto de Europa? A, Monte Titano. A, Monte Elbrus. A. A, Monte Titano. ¿Y eso es? Incorrecto. Es el monte Elbrus. Próxima pregunta. ¿Qué mide el aparato llamado Holter? A, grado de humedad del aire. B, actividad eléctrica del corazón. A, grado de humedad del aire. Y eso es... Incorrecto. Era actividad eléctrica del corazón. Próxima pregunta. Samantha. Juega en su casa. ¿A principios de qué siglo nació el expresionismo? A, 20. B, 18. B. B, 18. Y eso es... No. Incorrecto. El correcto era 20. Próxima pregunta. ¿En qué movimiento artístico se destacó Salvador Dalí? A, modernismo. B, surrealismo. B. B. Y eso es... Correcto. Surrealismo. Lleva 10 correctas. Próxima. Según la Biblia, ¿cuántos eran los jinetes del apocalipsis? A, 4. B, 7. B. B. Y eso es... Incorrecto. El correcto era la A, 4. Samantha, yo te veo mañana. Sigue estudiando. Que ese carro es el que necesita para enero para irla a estudiar. Sigue estudiando. Tienes que perseverar. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Alegría, Puerto Rico. Siempre vamos a cantar por dinero. Puerto Rico gana. Con esta parranda quiero llevarte. Felicidad pa' Carolina. Felicidad pa' Carolina.